Música El nombre del juego es... Sangre, sangre El tipo de juego es competitivo Hay que eliminar a las personas con la pelota El objetivo es conocer los nombres de todos los integrantes Las consignas son respetar la zona de la cara de los participantes Desde que la persona coge la pelota Y los demás no podéis caminar Podéis moveros para esquivar la pelota Pero sin dar pasos ni nada El juego consiste en lanzar la pelota al aire Diciendo sangre, sangre Y el nombre de un participante Y ese participante tiene que correr para coger la pelota En el momento que coge la pelota El resto del mundo se tiene que parar Y él puede dar tres pasos para acercarse a quien más cerca tenga Y entonces le tiene que lanzar la pelota Si el compañero bota la pelota en el suelo Y le da, ese compañero sigue jugando Pero si le da en el cuerpo y no la coge Está eliminado Luego, si la empoma Se salva Y se muere la persona que le ha lanzado la pelota ¡Sangre, sangre y neo! ¡Pies que dos! ¡Ay, hay más gente! ¡Nuestro proyecto! ¿Y otra vez? ¡Sangre, sangre y una hoja! ¡Sangre, sangre y una hoja! ¡Estamos en Taiman nosotros! ¡Estamos en Taiman! ¡Sangre, sangre! y 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